El Senado espera un fallo de la Corte Constitucional que le marcará el camino para adelantar el trámite de los proyectos de ley que implementarán lo acordado con las FARC. El Acto Legislativo para la Paz es una ley aprobada en el Congreso que se convierte en la herramienta que se le da al gobierno para implementar de manera ágil lo pactado entre el gobierno y las FARC. Dicha ley se encuentra en la Corte Constitucional en control para establecer si es procedente o está bien estructurada. Si la Corte deja en la vida jurídica los artículos 1 y 2, o sea, fast track y facultades, entonces el presidente comienza a enviar al Congreso sus propuestas y a pedir las facultades que necesita y el Congreso a tramitarlas con el nuevo sistema acelerado. Si el Acto Legislativo para la Paz no es aprobado por la Corte... Entonces tenemos que trabajar con el sistema de la ley quinta ordinario, cuatro debates para leyes, ocho debates para actos legislativos. El Congreso y el gobierno esperan que la Corte Constitucional se pronuncie antes que se dé la vacancia judicial.